Dicen que al que madruga, dicen que al que madruga, Dios lo ayuda. Por eso desde hace una semana la policía de Laredo ya ha desplegado un operativo para arrestar a conductores ebrios. Además, los tiroteos siguen alarmando a residentes de las cuatro esquinas de Laredo. Y el gobernador Abbott finalmente firmó la ley SB4. Pero para abordar todos estos temas, esta tarde me acompaña el oficial Joe Baeza, investigador del departamento de policía de Laredo. Me da mucho gusto tenerte aquí, Joe. Gracias, Miguel. Gracias por aceptar la invitación. Joe, ¿qué áreas van a patrullar más durante este operativo contra conductores ebrios y cómo las seleccionaron? Simplemente va a haber una presencia policíaca en varias áreas de la ciudad, especialmente en lugares donde hay negocios nocturnos, clubs, cantinas. Se han visto lamentablemente un incremento en los arrestos el año pasado. En todo el año calendario eran ni 450. Eso ya fue sobrepasado. Llevamos más de 500 arrestos aquí en Laredo para personas ebrios. Son para mí la indicación que hubo 500 oportunidades que alguien muriera a las manos de una persona ebrio. Es una cultura que se tiene que cambiar la mentalidad un poco. Es una tragedia que se puede completamente evitar. ¿Y a qué tú le atribuyes que a pesar de que ustedes realizan operativos de este tipo año tras año, no se puede cambiar esa cultura? Incluso incrementa, como acabas de decirlo. Simplemente podemos hacer todos los anuncios públicos, educación. A la misma vez, la persona individual tiene que tomar responsabilidad. Y cada vez lo ponemos en énfasis de que si van a salir a tomar copas, que todo el tiempo lo hagan de una manera responsable. Hay opciones. Pueden hablarle un Uber a un Lyft, a un taxi. Si las personas que están teniendo estas fiestas aseguran que sus invitados están yendo ebrios de sus fiestas, porque eso puede ser la diferencia entre vida y muerte. ¿Y tiene alguna responsabilidad la persona, ya sea la dueña de la casa, el dueño de la casa, o sea el bartender, que vea a una persona en malas condiciones, pasada de tragos, y que se dirija a buscar el carro? Ustedes pueden ir sobre la persona donde, el dueño de la casa donde se estaba haciendo la pachanga. ¿O hacia el centro nocturno? En los negocios que están bajo la licencia de licor, actualmente se investiga. Si lamentablemente hay un tipo de accidente fatal, va y se investiga si el negocio actualmente supo la condición que se fue de ese negocio intoxicado. Revisan cámaras, hablan con testigos, todo eso se culma y hasta pueden perder la licencia, y casi mente el negocio si en caso es así. Y en el caso de la persona que ustedes se arrestan por estar conduciendo bajo los efectos del alcohol y salió de una fiesta de una casa, ¿ustedes pueden ir a la casa? Criminalmente no, si son menores de edad, sí. La persona si está teniendo una fiesta y hay menores de edad, y van y hacen un tipo de acto criminal, así como matar a una persona bajo la influencia de alcohol, ellos quizás sí se pueden enfrentar con cargos. Pero simplemente es una cosa responsable, sensible, para que la persona que se está yendo de una fiesta, que no se vayan los invitados intoxicados. Dicen que van a tener vigilancia en las afueras de los centros nocturnos, de los bares, eso inevitablemente el que salga de ahí sale con dos tragos. Van a tener que movilizar a un ejército, sale con dos tragos. Pero no van a tener vigilancia, por ejemplo, en el Loop 20, en carreteras, en calles. En todos lugares. Hay una beca por Techstar que actualmente nos paga extra dinero para que los oficiales exclusivamente estén buscando personas que están ebrios. Hacemos muy buenos resultados en esos tipos de operaciones. Y todas las agencias del Estado de Texas están parte de esa operación. Y ya para terminar este punto, cabe señalar que aquellas personas que sean infractores por primera vez, que sean detenidas ebrias, enfrentan multas de hasta 2.000 dólares, hasta seis meses de cárcel, suspensión de la licencia de conducir por un año a los primerizos y el pago de 2.000 a 3.000 dólares por renovar la licencia de conducir por tres años. Y eso ni incluye cuánto vas a gastar en abogados. En abogados. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Tiroteos en Laredo. Incluso a ustedes los han tratado de valiar también cuando han estado investigando un caso. Es una situación muy alarmante hasta para nosotros, que ya tenemos muchos años en el departamento, de que vimos lo que vimos esta semana última, donde alguien con falta de escrúpulos hizo un acto tan peligroso, disparar al aire, pero no solamente lo hizo, pero lo hizo en la presencia de oficiales. Esto no vamos a tolerar en la comunidad. Nosotros tenemos una comunidad muy sana, muy segura, y queremos mantener esa seguridad, porque francamente es nuestra misión de corazón para mantener el orden y simplemente la seguridad. Dicen personas en las cuatro esquinas del barrio que Laredo cada vez más se parece a Nuevo Laredo. No es cierto. Simplemente de que tenemos crimen como cualquier otra ciudad en los Estados Unidos, es cierto, la cultura y los actos cambian de cada año a cada año, pero a la misma vez, para nuestro departamento, los homicidios se han resuelto con 100% de arrestos o de entidad de la persona que comitió ese crimen. 100%, al nivel nacional es 50%. Yo creo que el departamento, los investigadores y todas las personas que se dedican a este trabajo han hecho bastante buen trabajo para asegurar esto en la comunidad. Y es muy preocupante la cantidad de adolescentes involucrados en este tipo de hechos, con armas. Son especialmente alarmantes que más y más 15, 16, 19, a esas horas de la madrugada, 3, 4, armados, huyendo las autoridades a altas velocidades, son cosas muy alarmantes. Y para terminar, ley SB4, firmada por el gobernador, ¿están preparados para implementarla? Ya se está preparando por un rato, si en caso pasó y ya firmó la ley, la ley no se toma efecto hasta marzo, pero va a haber mucho trabajo de aquí hasta marzo. Para nosotros, entrenamiento, educación para el departamento, los oficiales, y también va a haber mucha educación para la comunidad. Lo que no queremos es lo siguiente, es que las personas se intimen tanto de que vayan a ser deportados y que no nos hablen para servicios policíacos, que son víctimas de asalto doméstico, que necesitan nuestra ayuda. Nosotros estamos dedicados a ayudar a todas las personas que están en nuestra comunidad y no queremos que ellos se hagan víctimas simplemente porque se intimen de que vayan a estar deportados. Vale la aclaración y también vale aclarar que ustedes hace años se están aplicando lo que es el programa 287G, o sea, cuando detectan a alguna persona indocumentada cometiendo alguna infracción, llaman a inmigración. Exactamente, eso ya se está practicando desde ahorita. La ciudad de Largo no es una ciudad santuaria a la misma vez, pero no cambia mucho, pero sí hay ciertos elementos de esta ley que se van a tener que estudiar muy cercamente. y va a haber mucha batalla desde ahorita hasta cuando ya se enacte en tatuar esa ley. Oficial Joe Baeza, investigador del departamento de Largo, de la policía de Largo, me dio mucho gusto. Feliz Navidad. Gracias. Feliz Navidad. Cuídate mucho. Tú también. Nos vemos pronto. Ustedes también. Yo me cuido todos los días. Gracias.